En general, hemos visto como grandes pensadores, filósofos, y aquí mismo en el libro nos señalaba que Kant nos dice que planteaba que es imposible aprender filosofía. Pero claro, pues lo hace de una manera, digamos, metafórica, en el sentido de que también otros grandes maestros de la filosofía o del pensamiento nos, digamos, nos invitan a reflexionar que la filosofía no se trata de las respuestas, sino que se trata de las preguntas, se trata de la duda. ¿Cómo así? Entonces, ¿para qué la voy a estudiar? ¿Por qué me la tengo que aprender? Porque claro, siempre es un plano, ¿verdad? Este, complejo, denso, ¿verdad? En el que efectivamente sí, sí que hay respuestas, sí que hay maneras de comprender, sí que hay formas novedosas de entender la realidad, de entender las relaciones entre los humanos, de comprender cómo funcionan las cosas, y cómo funciona nuestro cerebro, que al final de cuentas, es ahí, ese es el motor, ¿verdad? De donde se desprende la comprensión de la realidad y también la creación, ¿verdad? Entonces, cuando se nos propone que la filosofía es una actividad, lo que se nos está proponiendo, ¿verdad? Es que se trata de una praxis continua, de un, digamos, quitarse una venda, de tener una disposición, y por eso nos hablan que también es una actitud, ¿verdad? Porque es normal y natural que cuando uno comienza a abordar estos, digamos, temas, generalmente existe prejuicios, existe ignorancia, existe desconocimiento, existe desinformación, existe miedo incluso, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque de manera general nuestra dinámica humana y social, cultural, de la manera en cómo vivimos en este país, ¿verdad? Y en la ciudad esta donde estamos, o en el departamento, en el que geográficamente se circunscribe la facultad de Derecho, ¿verdad? Aunque sabemos que ahora por pandemia, pues, seguramente muchos están en sus lugares de origen, tiene especificidades, hay un perfil de cómo es que somos, ¿verdad? Cómo es nuestro estrato socioeconómico, ¿verdad? Si profesamos o no alguna creencia de tipo religioso, hasta dónde hemos avanzado con nuestra educación, cuáles son nuestros gustos, si somos gente enferma o gente con relativa, digamos, sanidad, ¿verdad? En cuanto al aspecto fisiológico. Y ya quisiéramos también saber sobre nuestra salud mental, etcétera, etcétera. O sea, que como sociedad tenemos características que nos van definiendo, que nos van dando también esa peculiaridad de entendernos como conjunto. Y entonces, cuando de pronto uno se enfrenta a una llave maestra, como lo es la actividad filosófica. ¿Por qué llave maestra? Porque puede abrir puertas, ¿verdad? Puede abrir la puerta del entendimiento, de la comprensión, ¿verdad? De la felicidad, de la justicia, del bienestar, que son las máximas aspiraciones que la humanidad tiene, ¿verdad? Y ha buscado a lo largo del tiempo. Entonces, para comprender a la filosofía como esa actividad, se nos ofrece tres, tres caminos. A ver si me van a disculpar un segundito. Solo vamos a dejar entrar un grupito. Gracias. 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 Bueno, van a disculpar. Les suplico que utilicen el enlace que les fue enviado como invitación, ¿verdad?, para que puedan entrar directamente. Cuando lo copian, lo pegan o se los comparten, nos complican la existencia, ¿verdad? Bien. Vamos a avanzar. Entonces, sí están viendo mi pantalla, ¿no? Pues ocupar mi tiempo y mi pensamiento en preguntarme si lo que yo pienso es lo correcto, es lo verdadero, es lo bueno, es lo que me sirve, es lo que necesito, en fin. Pero es que eso es precisamente lo que persigue, ¿verdad?, la filosofía. Claro, tenemos que meterla en un molde de un curso de apenas unas cuantas semanas y hacer una revisión muy rápida de varios temas para que a usted le quede una idea general, ¿verdad? Eso es no más, ¿verdad? Entonces, la entendemos como una actividad productiva porque permite mejorar nuestra forma de concebir y de vivir la vida. A través de la filosofía podemos mejorar nuestra capacidad de pensar la realidad. No hay peor cosa para el individuo, para el humano, para la persona, que vivir enajenado y alienado, fuera de una, digamos, de su auténtica realidad objetiva, de aquello que es, de aquello que siente y de aquello en donde se desarrolla. Pero hay muchos y sabemos muchos que hemos transitado por allí y no comprendemos nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, el tener, digamos, un desarrollo de pensamiento, una capacidad de comprender de qué va la vida, al menos en aspectos básicos y generales, ¿verdad? Porque además nos está diciendo acá que es una práctica, es constante. No es una cosa que usted ve una semana en un curso en un día, en una hora y entonces ya es. No, ¿verdad? Apenas es la aproximación a algo. También se nos dice que es una actividad práctica porque nos permite, digamos, de alguna manera establecer una forma de vida, ¿verdad? Nos ayuda a ser felices y esta es una auténtica preocupación que viene de Aristóteles, viene de Platón, viene de Sócrates y de mucho antes. Pero tal vez es en Aristóteles donde toma la forma que nos llega hasta nosotros acerca de la relación que hay entre la filosofía, entendía como una actividad y una actitud y una práctica, versus la felicidad, ¿verdad? Que ahora pues está muy de moda, digamos, que el individuo, la persona, el chavo, las chavas, la gente en general, pues mantenga una situación de narcisismo extremo, ¿verdad? De enajenación absoluta producto del abuso, uso y reuso de redes sociales y del sistema, digamos, neoliberal y capitalista agresivo, aborazado, ¿verdad? De los sistemas educativos fallidos, de los estados débiles, que no tienen capacidad de propiciar que nosotros, las personas que conformamos el estado, vivamos bien, ¿verdad? Entonces, digamos que cuando hablamos que a la filosofía le preocupa la felicidad, va en esa línea, de la línea de la integridad del individuo. No de la felicidad, entendía como un coaching, como su libro de autosuperación, autoayuda, ¿verdad? Porque es que ahora sí, así va el mundo, ¿no? Ahora la gente aprende las cosas en TikTok, en un minuto. Ahora la gente resuelve sus problemas con filtros de Instagram. Ahora la gente, digamos, pues no sé, ¿verdad? Ahora pasan muchas cosas y así es también la nueva realidad, pero hay que comprenderla y estar muy atentos de en dónde se cifra entonces aquellos elementos que le van a dar a la vida de cada persona coherencia, que le dan sentido, ¿verdad? Y también por eso se dice que la filosofía es una actividad teórica, ¿verdad? No hay más que tener que dialogar entre pares, hacer revisiones del conocimiento que está ya sistematizado y que existe, ¿verdad? Y que incluso en esta época está disponible, porque una cosa es que exista y otra es que esté disponible, ¿no es cierto? Entonces, la filosofía es cuestión de pasión por el conocimiento. Como ven, está conectado, ¿verdad? ¿Verdad? Bien. Entonces, retomando la idea de la actitud filosófica como concepto, ¿verdad? Es una actitud que nos compete y beneficia. Y esta, digamos, solo por medio de profundas reflexiones se puede encontrar el sentido más auténtico de la vida, ¿verdad? A la usanza de aquella idea del viejo sabio de la montaña, ¿verdad? Que está en la cumbre, meditando y recibiendo, pues, la energía del universo, ¿verdad? Pero es que básicamente bajo esa figura es la idea de que los individuos necesitamos reflexionar, necesitamos replantearnos y pensar nuestras acciones, nuestras decisiones, ¿verdad? Y entonces no es casualidad, ¿verdad? Que quien quiere volverse abogado va a necesitar tener, digamos, un desarrollo lo bastante robusto y constante de estas habilidades, ¿verdad? Porque, pues, a diferencia de otras carreras, aunque en todas es necesaria, o en toda actividad humana, pero el derecho tiene esa especialidad o esa particularidad de que, y si no ha caído en cuenta de eso, hágalo. Que usted se va a convertir en abogado por la causa de algo más o de alguien más. Por sí mismo y solito usted no puede ser abogado. Yo no conozco un solo abogado que estando él solo haga algo solo. Es abogado porque puede darle un servicio, puede darle un consejo, puede darle una asistencia a personas o a entidades, ¿verdad? Pero fuera de eso. Es imposible pensar que usted se va a volver abogado para sí mismo, ¿verdad? Y ese es tal vez uno de los planteamientos críticos que habría que hacerse en la que la carrera del derecho y los abogados de los últimos 15 años, digamos, están enfrascados. Porque se les vendió, se les propuso una imagen de aquel abogado exitoso, ensimismado y enajenado, ¿verdad? Que el éxito de venía en tener cosas y en aparentar cosas. Y muchos de nosotros llegamos a la carrera del derecho pensando que eso es normal, ¿verdad? Y que entonces uno se espanta cuando uno ve que un abogado no está, digamos, en esos términos. Por lo tanto, ergo no es exitoso, ¿verdad? Cuando en realidad volverse abogado es porque usted va a abrazar la causa de la justicia, la causa de la verdad, la causa del derecho, la causa del servicio al prójimo. Y claro, en el camino, usted va a ser, digamos, le va a ir bien. Porque también la idea de éxito es relativa, ¿no? Pero le va a ir bien. Si es honesto con sus servicios. Si es honesto con usted mismo y con la forma en que va a plantear su trabajo, ¿verdad? Uno al final, pues, no sabe, sobre todo ahora con salones tan poblados, es más complejo, digamos, entablar conversaciones. Pero yo recuerdo que hace unos años, incluso con salones de 80 gentes, aún uno podía conversar en vivo, claro, ¿verdad? En persona, en el aula, acerca de la aspiración, de la motivación que llevaba a un joven, a una jovencita, ¿verdad? O a una persona ya adulta, formada, potreada e incluso con otra carrera, a querer ser abogado. Y uno se encuentra de todo. Hay desde quienes abrazan y llevan una cruz, una causa, ¿verdad? Y han venido hasta aquí porque tienen una consigna, ¿verdad? Hay quienes llegan hasta acá porque están buscando justicia y están buscando torear el sistema de justicia. Hay quienes llegan acá porque piensan que así van a resolver su vida entera, pero sin tener idea de lo que realmente significa. Hay quienes descaradamente saben que esta es una carrera que con las palancas adecuadas es sumamente lucrativa, pero a un costo altísimo, ¿verdad? Así que hay de todo. Y me atrevo, ¿verdad? Sin tener las pruebas en la mano, pero incluso hay quienes estudian derecho por las causas incorrectas, ¿verdad? Porque quieren jugarle la vuelta al sistema de justicia. Quieren perpetuar el poder de ciertas organizaciones criminales, ¿verdad? En fin, se ve de todo, ¿verdad? Pero lo cierto es que en medio de cualquiera sea su pretensión, usted no deja de ser humano y usted no deja de ser persona. Y persona que sea abogado o no, va indiscutiblemente a tener necesidad de encontrarle sentido a su vida. Y es ahí en donde entonces la filosofía juega un papel crítico, ¿verdad? Bien, para ir comprendiendo, digamos, entonces, por qué es necesaria la filosofía, por qué es importante, ¿verdad? Y esta idea que ahora trasladamos de una actividad de actitud filosófica, y ahora frente a otra idea que es salir de la caverna, ¿verdad? Porque básicamente vamos a entender que la filosofía es un ejercicio que nos va a liberar, que nos va a permitir ver, digamos, en la escala de grises, la escala de colores y lo que hay más allá. Y así como ahora usted puede ver, digamos, tutoriales en TikTok o ver cualquier cosa en las redes, que le resuelvan una duda inmediata, pues en la antigüedad, como no existía nada de esto, las figuras que existían eran, digamos, estos cuentos, estas figuras retóricas, entendías como alegorías o como mitos, ¿verdad? Entonces, nos servimos de una de ellas que aparece en el libro séptimo del escrito La República, del autor Platón. El libro siete se llama La alegoría de la caverna, ¿verdad? Entonces, para el efecto, tengo un pequeño video que se los voy a compartir y al finalizar el video vamos a abrir los micrófonos para hacer algunas preguntas y algunas reflexiones hasta acá, ¿verdad? Voy a compartir entonces la pantalla, les suplico que mantengan apagados sus micrófonos. Platón, uno de los grandes filósofos de la historia de la humanidad, escribió en su libro Hace ya unos largos 2.400 años, Platón, uno de los grandes filósofos de la historia de la humanidad, escribió en su libro La República lo que conocemos como el mito de la caverna. Este mito, que es en realidad una alegoría, es una representación metafórica de la vida humana en un determinado sentido. En la alegoría se describe a varios prisioneros confinados dentro de una cueva desde su nacimiento, sin ningún conocimiento del mundo externo, atados de pies, manos y cabeza, de manera que no pueden moverse ni girar sus cabezas en ninguna dirección. Tan solo pueden mirar hacia la pared que se encuentra enfrente. Detrás se encuentra un pequeño muro y detrás de este una hoguera. Las personas del exterior a veces se pasean por la caverna caminando entre el muro y el fuego, llevando con ellos todo tipo de objetos, de modo que el fuego hace que sus sombras se proyecten sobre la pared a la que miran los prisioneros. Estos, al no conocer otra cosa, creen que dichas sombras son las formas reales del mundo, su mundo. Un día, uno de los prisioneros es liberado y llevado fuera de la cueva. Al principio, el drástico cambio entre oscuridad y luz le produce cegra temporal, desorientándole por completo e impidiéndole ver con claridad las formas reales del mundo exterior. Tras unos segundos de habituamiento, el exprisionero empieza a recuperar la visión poco a poco, comenzando a vislumbrar las formas reales de las sombras proyectadas que hasta el momento había conocido. Al principio no da crédito de lo que ven sus ojos, pero cuando éstos se han terminado de adaptar gradualmente, se da cuenta de que las formas reales son mucho más claras. Su profundidad, su contorno, sus colores, los sonidos que producen, ahora todo es real. El exprisionero regresa a la cueva para compartir este gran descubrimiento con sus compañeros, pero al entrar, sus ojos ya no están acostumbrados a la oscuridad, y de nuevo se queda temporalmente cegado sin poder ver las sombras proyectadas en la pared. Sus excompañeros prisioneros creen que el hecho de haber salido al exterior le ha vuelto completamente estúpido además de ciego, y se niegan violentamente a ser liberados. Esta historia es una alegoría de la vida de aquellas personas que buscan y encuentran la verdad. Los prisioneros son las personas que no se cultivan, los seres humanos ignorantes que dan por sentada su realidad y su única perspectiva. Las personas sin hambre de conocimiento y sin ambición de crecimiento, las personas que no se cuestionan. El sol es la luz de la razón y el conocimiento que hace brillar la vida, y el rechazo de los prisioneros al exprisionero retornado es el rechazo que toda persona con conocimiento sufre cuando expone su sabiduría y verdad ante un mundo ignorante. Las personas no solo se sienten cómodas y confiadas en su ignorancia, sino que son hostiles hacia quienes lo señalan. Todos nacemos en la cueva, todos somos ignorantes al nacer, pero es nuestro deber y nuestra responsabilidad para con nosotros mismos explorar la manera de salir de nuestras cuevas, romper con nuestros paradigmas que son las cadenas que nos atan a la cueva, abandonar la falsa creencia de que nuestra verdad es la única y nuestra realidad es la única tangible. Muchas de las cosas que perseguimos, como la fama, el dinero, la belleza absoluta, la pareja perfecta o el trabajo del sueño, son mucho menos reales de lo que creemos, y a menudo son fantasmas proyectados sobre nuestras frágiles y erróneas mentes. Salir de la caverna significa abrir nuestra mente a nuevas perspectivas, respetar y aprender de la diversidad que nos ofrece la opinión. Se trata de aprender a escuchar, de no tratar de imponer nuestra verdad sobre los demás como haría un nazi, de experimentar con lo nuevo y cuestionar lo viejo, de ser humildes y ganar conciencia de que el conocimiento es infinito y nosotros no lo poseemos. Cada vez que aprendes algo, cada vez que abres los ojos para mirar en una nueva dirección, es imposible volver atrás. Ya no puedes cerrar los ojos y hacer como si no hubiera pasado nada. No puedes ponerte una venda y hacer como que tal aprendizaje nunca ha existido, porque una vez lo conoces, ya es parte de ti. Y cuando trates de ponerte la venda, te quemará, porque estarás tratando de engañarte a ti mismo. Todos contamos con falsos paradigmas, puntos de vista impuestos por las circunstancias de la vida, por la manera en la que hemos crecido, por nuestro entorno o incluso por la suerte que hemos tenido. Y ser consciente de la existencia de estos paradigmas es el primer paso para romper con ellos y darnos la oportunidad de contemplar las cosas desde el punto de vista que, aunque siempre han estado enfrente de nosotros, nunca nos habíamos detenido antes a mirarlos. Así que para empezar por algún lado, yo, que en ciertos aspectos ya he salido de la caverna, regreso hoy a ella para decirte que he estado ahí fuera y sé con toda certeza que tú eres capaz de todo. Que tus mayores limitaciones no son económicas, no son sociales y no son físicas, son mentales. Que tu mayor enemigo no está afuera, sino adentro. Que solo tú puedes romper esas limitaciones con la espada de la actitud. Que el trabajo duro es mucho mejor que la virtud. Que la desgracia sí viene por sí sola, pero la suerte no lo hace. Y ahora... Perfecto, entonces. Básicamente, para recapitular el video, pues bastante sencillo que acabamos de ver, recordarles entonces que con el mito de la caverna, la historia que se nos ofrece, ¿verdad? La de estos cautivos que están en una caverna, están amarrados, uno de ellos... Ah, bueno. Y mientras el tiempo pasa, ellos solamente ven sombras reflejadas en la pared y con el tiempo ellos van, digamos, pensando que eso es todo lo que existe. Hasta que un día uno de ellos logra desatarse, sale de la caverna y descubre que hay todo un mundo, que hay toda una serie de aspectos externos distintos a los que ellos se imaginaban estando en cautiverio. Sin embargo, pues, al final paran los que estaban cautivos matando a aquel que abrió los ojos, ¿verdad? Bueno, y entonces esto sirve, como lo acabamos de ver en el video, para darnos, digamos, todo a una... un momento, digamos, didáctico, ¿verdad? Un momento lúdico para poder reflexionar acerca de aquello que nosotros creemos frente a la realidad que existe. Bueno, les recuerdo que el mecanismo para poder participar a partir de este punto es levantando la manita que está por ahí, está abajo, voy a abrir la cola para ver quién es. Vamos a empezar con Cintia Arevalo. Adelante, Cintia, ¿qué quieres compartirnos? Licenciado, yo lo que le quería compartir es que al menos así como nuestra carrera tenemos que estar bien abiertos a, como decía él, ¿verdad? Al mundo, porque nosotros no somos la experiencia infinita, ¿verdad? No tenemos ese conocimiento infinito y creo que ahorita que nos estamos formando, así como en la clase anterior, yo sentí que había mucho debate entre que si Dios y si no Dios, yo creo que estamos en un momento en nuestra formación donde tenemos que abrirnos a todo el conocimiento que usted nos está dando, nos brindó un video, yo creo que en lo personal de mucha educación, siento yo, ¿verdad? Porque nos tenemos que abrir a más elementos del mundo, nos tenemos que abrir a más opiniones porque justo de eso vamos a trabajar, ¿verdad? En tratar de convencer a la gente del punto que nosotros damos, pero también de estar abiertos a lo que los demás dicen. Gracias, licenciado. Muy bien, Cintia, vamos a escuchar a Dimas, Javier. Muy bien, licenciado, buenas noches. Yo pienso que el problema del sistema es, primero, por sobre todas las cosas, es la forma en que nosotros nos creamos, lo difícil que es para nosotros el poder optar para poder tener una mejor vida, pero lo que nos induce la filosofía es a no quedarnos en el paradigma, por ejemplo, yo me crecí de esta manera, mi mamá, mi papá decía, yo solo a sexto llegué, entonces, si vos llegaste a tercero básico ya es un gran logro, pero el hecho de esto no es quedarse en tercero básico, sino que continuar, abrirse, de estar acomodado, a desacomodarse, a sacrificarse, ¿para qué? Para poder entender cuál es la, hasta dónde puedo llegar a pensar, hasta dónde puedo llegar a estar, porque es lo que dice la, en su libro, que conozco, que, que es la realidad, ¿verdad? Entonces, yo pienso que, que es este, el sistema, no ver los, los complejos de los demás, sino buscar o analizar la forma de salir de los problemas, esta es mi forma, licenciado. Gracias por los comentarios, vamos a escuchar a Erick Castellanos. Buenas noches, licenciado, este, pues, con respecto al video, ¿qué es lo que pienso? Pienso que, en parte, tenemos que ser expuestos a lo externo, para así poder nosotros concretar un pensamiento individual, que al final es lo que se busca. También, creo que la educación es algo muy importante en esto, porque yo sé, perdón, ellos se acostumbraban en ver las sombras y para ellos esa es la realidad, pero una vez a alguien se le dio la oportunidad de ir más allá, de ver las sombras, él fue aprendiendo, él fue aprendiendo el camino, él fue aprendiendo poco a poco y cada uno de esos aprendizajes lo fue haciendo lo que él llevó hacia las cavernas de nuevo, del conocimiento, pero como estas personas no habían sido expuestas, entonces, ellos eran ajenos al conocimiento de esta persona. Entonces, prácticamente, aquí estamos viendo educación, también entra la política y los medios de comunicación, ¿por qué? Porque nuestro pensamiento individual va a ser determinado por lo que nuestros ojos ven, entonces, pero también tenemos la tenemos que discernir y ahí es donde entra eso, del prisionero, la vida, como la ve, educación, política, también cómo nos gobiernan, ellos quieren tenernos atados sobre una mentalidad de cómo reprimirnos, porque así es el avance de su política, eso pienso. Muy bien, vamos a escuchar a Bayron, Bayron Santos. Bayron, tu micrófono está mal, ¿puedes revisarlo mientras se lo arregla? Bayron, ¿puedes revisarlo? tu micrófono está mal. Te pido que arregles tu sonido mientras lo revisas, démosle la palabra a Astrid Salazar. Buenas noches, licenciado, sí, con respecto al video, yo pienso que todos deberíamos de tener la mente bastante abierta, se podría decir, para poder comprender los puntos de vista de otras personas y no estar herméticos en el punto de vista de nosotros mismos. Según decía el video, ¿verdad? De que ellos veían su sombra y ellos creían que esa era su realidad. Entonces, yo, mi punto de vista es que hay varias realidades, se podría decir, según el punto de vista de cada persona. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, mi realidad es esta y la realidad de otra persona es distinta. Entonces, yo tengo que tener mi mente como bastante abierta y no criticar tanto, se podría decir, o dar una crítica constructiva a la realidad que la otra persona nos está diciendo. gracias. Gracias, Astrid. Vamos a escuchar a Cristina. Buenas tardes, licenciado. Respecto al video y con lo que yo leí en el libro, pues, precisamente lo que decía la compañera Astrid de que las realidades son diversas. O sea, yo puedo tener una realidad y cada quien de todos los que estamos aquí tenemos realidades diferentes. Aunque sean similares, no quiera decir que son las mismas. Entonces, también por lo que dice el video, es de que nosotros tenemos que tener una mente abierta a tener críticas y conceptos universales y no específicos porque cada quien tiene opiniones diferentes, entonces nosotros no nos tenemos que basar en porque la mayoría tiene una opinión al respecto, nosotros nos vamos a centrar en esa opinión, sino que vamos a tener que ver demasiadas opiniones de diferentes personas, agarrar todos esos conceptos, unirlos y crear un universal o más bien como que se adapte a lo que nosotros, la realidad que nosotros estamos viviendo. Ok, Cristina, gracias. Voy tomando aquí algunas notas mentales para reaccionar. Casi todos están empezando, digamos, a hilar bajo una idea central, ¿verdad? Vamos a escuchar a Pablo Miranda. Buenas noches, licenciado. Sí, yo creo que la alegoría nos invita y como dice el libro, que la filosofía es un arma para poder salir de esa prisión, de la ignorancia y del desconocimiento. Sin embargo, no es un arma que pueda herir porque, por ejemplo, usted nos explicaba de que la filosofía es más las preguntas que las respuestas y a veces nosotros, los seres humanos, nos dedicamos como que a cuestionar mucho lo que vemos en una persona, pero ese cuestionar a veces no es constructivo, sino es como para juzgar la actitud de una persona y comprendo o entiendo que si yo voy a preguntarle a alguien o preguntarme algo de lo que pueda estar sucediendo en mi entorno es para poder crecer y poder salir de por qué suceden las cosas o estar fuera de la ignorancia. Entonces, y el libro dice que la filosofía es eso y alguien dice en el libro de que el mundo, o sea, hay filósofos que se han encargado como que de ver al mundo, o de, permítame, se lo voy a leer literalmente, dice que los filósofos han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, o sea, los filósofos han tratado de interpretar de diversas formas el mundo, pero dice que no se trata solo de interpretarlo, sino es de transformarlo, ¿verdad? De cambiar la idea, de cambiar una forma de pensar y de ver las cosas que nos rodean. Pablo, ¿y sabes quién dijo eso? Lo dijo si no estoy mal, Karl Marx. Exactamente, don Carlitos Marx dice que la filosofía se trata de cambiar y de transformar al mundo, ¿verdad? Y dejar de interpretarlo. Efectivamente, es una visión, digamos, más, más, pues, cercana a la acción, a la acción del humano, ¿verdad? No sé si ahí ya terminaste, Pablo, tenemos cola. Sí, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias por el aporte, les agradezco mucho que estén haciendo sus lecturas. Bayron Danilo Santos, ¿qué tal? Buenas noches, licenciado. Disculpe ahí por los inconvenientes, ¿verdad? Pues, sí me parece una buena lectura, ¿verdad? Combinado con los dos videos que nos presentó, tanto el de la caverna como el anterior, ¿verdad? El donde salía de esa esfera donde a veces no salimos. Pues, estamos acostumbrados, como usted comentaba, el narcisismo, ¿verdad? En los medios de publicación, pues, también mucha cosa amarillista. Y un término que se me quedó de usted, ¿verdad? El normalizar las cosas, acostumbrarnos y quedarnos ahí en la zona de confort, ¿verdad? Entonces, creo que a eso nos invita la filosofía, pues, a tener nuestro criterio, ¿verdad? A debatir. Pero, como mencionaban los compañeros, también, ¿verdad? Ser abierto a otras formas de pensar y opiniones. Ajá, encontré algo interesante de Kant, ¿verdad? Acerca de la felicidad. dice que esto es algo idónico, ¿verdad? Que se divide en dos cosas, ¿verdad? Abarcados tanto de naturaleza externa como interna, ¿verdad? Una combinación de ambas. Solamente el Ica. Muchas gracias, muy agradecido por el entusiasmo y el interés. Vamos a escuchar a Fabiola. ¿Te fuiste, Fabiola? Bueno, mientras le avisan a Fabiola, escuchemos a Alan Galvez. Buenas noches, Lick. Bueno, la alegoría de la caverna también nos deja un mensaje, ¿verdad? En el que vivir tanto en nuestra caverna, en el sentido de no ser tan amplio, de no conocer opiniones diferentes, nos hace ser un poco ignorantes, ¿verdad? Y entonces la alegoría de la caverna nos enseña a conocer más pensamientos, conocer opiniones, la realidad de la vida, ¿verdad? Conocer qué piensa la gente acerca de la vida en el tema social, cultural, económico, político, y tener una discusión inteligente a modo de que podamos esclarecer o intentar esclarecer la verdad. Gracias. Muchas gracias, Alan, y creo que aquí antes de darle la palabra a Michael Steven amerita también una reflexión porque casi todos han ido, digamos que me siento satisfecho acá que lo poquito que empezamos a palpar lo están ustedes lo están empezando pues ahí a manejar, ¿verdad? Y los felicito, qué bueno, ojalá tengan siempre ese entusiasmo y esa curiosidad. Pero con lo que has dicho, Alan, se me viene a la mente una cosa que un día me dijo un maestro, ¿verdad? Lo que tenés que tener cuidado porque sí, o sea, está bien, lo vas a, pues las palabras las vas a lograr repetir, lo vas a lograr decir, pero en la acción concreta, lo que tenés que tener el cuidado es de no cargarte con la sensación, al final con la falsa sensación de que salís de la caverna, que dejas de ser cavernario, pues, cuando realmente lo único que estás haciendo es ampliar la caverna o trasladarte de cavernas, ¿verdad? O sea, que la invitación es como a eliminar el cavernario que uno lleva adentro, ¿verdad? Sí, esa es un poco la interpretación en el mundo contemporáneo, ¿verdad? Escuchemos ahora a Michael, Michael, adelante. Buenas noches, licenciado. Yo lo que entiendo de la alegoría de la cadena de Platón es que básicamente nosotros estamos viviendo la vida de otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que viene una persona, por ejemplo, y nos dice, mira, fíjate que estudiar derecho, te va a dejar dinero, te va a dar una mejor vida y así. Y, tengo un momento, prácticamente estamos tomando lo que es de esa persona, en realidad no sabemos qué es lo que nos gusta, sino que nos gustó la idea de esta persona y la tomamos como nuestra y es un poco como complicado salir de esta como burbuja, ¿por qué? como decía Michelle Falcaut, no puedo vivir en un mundo donde hasta la psicología me dice cómo pensar y básicamente estamos en, no sé si está correctamente dicho, la política nos está como obligando a vivir la forma en la que a ellos les conviene y van creando como plataformas, como sistemas para que nosotros nunca salgamos de esta burbuja, porque no sabemos en realidad qué es lo políticamente correcto, qué es lo incorrecto, qué es la verdad y la filosofía nos puede ayudar hasta cierto punto a llegar a este lugar, pero no es fácil, todos pueden decir que sí, que fácil venir y decir la filosofía nos ayuda en esto y en esto, pero yo en mi punto personal no creo que sea fácil la verdad, gracias. Gracias Michael, vamos a ver la palabra, les pediría que nada más estas tres personas que están en cola que sería Robert, Edson, Karen, bueno y Secsion, se acaban en cuatro, hasta ahí nomás y nada más un comentario a lo que Michael era que estaba hablando, verdad, muchas gracias por traer también al ruedo a otro grande de la filosofía, verdad, Michel Foucault, verdad, Michel Foucault con el panóptico, desde donde vos estás hablando esta parte, verdad, del control, verdad, al final el papel, el rol del Estado de controlar a su población, así es importante digamos que el camino de la filosofía pues va por muchas vertientes, el asunto es que hay que comenzar, verdad, y el punto, digamos, de inicio es este, empezar a interesarnos, empezar a cuestionarnos hacia nosotros y luego hacia afuera, verdad, Robert Alexander Pereira, te vamos a escuchar. ¿Qué tal? Buenas noches, muchachos, pues, este, con respecto a los videos yo interpreté que la realidad es solo una y, este, la caverna indica de que somos ignorantes desde que nacemos, entonces, para salir de esa caverna hay que estudiar y, tener un poco más de sabiduría y entender de que la realidad es solo una y que es demasiado extensa para, este, como le dijera, como para entenderla, entonces, este, existe solo una realidad pero es demasiado extensa para entenderla, ahí, es lo que yo interpreté. Gracias Robert, interesante tu punto de vista, ¿verdad? Es primera vez que escucho de un estudiante que nos comparte esta idea de que la realidad es una pero es extensa, la amplitud de la realidad, qué bueno que, digamos, que empiecen a tener esa figura, ¿verdad? ¿Qué es lo real? ¿Qué es la verdad? ¿Verdad? ¿Qué es lo correcto? Son conceptos profundos, ¿verdad? Y pues, hasta, hasta no estudiar lo que uno tiene esa duda por uno mismo y al quitarse esa duda no existe la verdad hasta que uno encuentre esa duda que uno tiene. Es lo que yo siento. Gracias Robert, vamos a escuchar a Edson, Donacimiento, Arael y Esquivel James, o James, no sé cómo es. Buenas noches licenciado, no sé si me escucha. Fuerte y claro, cuidado con las palabras, adelante. Yo solo tengo un comentario licenciado acerca de la alegoría. Pienso que nos lleva más allá de saber quiénes somos y las formas de pensar de cada individuo llevando al, llevando la mente al límite de querer saber el génesis de las cosas en sí de todo el mundo. Pues yo pienso que no, como dijo el compañero, no nacemos sabiendo y creo que cada individuo con el transitar del tiempo va adquiriendo el conocimiento que al final nunca sabemos el porqué de las cosas, licenciado. Muchas gracias. Y con tu participación se refrenda con esto que inicie, ¿verdad? Porque no se trata de las respuestas, se trata de las preguntas. porque al cuestionar las cosas que existen, al cuestionar las formas que el humano digamos decide para desarrollar su vida y su sociedad, es cuando digamos los porqué y para qué empiezan a surgir y toman sentido y permiten pues entonces que el individuo pueda alcanzar un estadio superior o al menos uno distinto. Karen, Lorena Marroquín, te escuchamos ahora a ti. Buenas noches, licenciado. Yo lo que pude comprender es de que, por ejemplo, con lo de la caverna, nosotros vivimos en una, se puede decir, una realidad, ¿verdad? Que nos han impuesto muchas veces la sociedad, nuestros padres, sin embargo, cada uno, obviamente, cada cabeza es diferente y cada uno tiene una diferente realidad, ¿verdad? Dentro de sí. Entonces, la vida misma nos va enseñando a través de la filosofía, pues, aparte del conocimiento, conforme uno va dejando la ignorancia en cuestión de estudio, también la misma vida misma. Entonces, uno va aprendiendo, pero depende de uno si realmente uno sale de eso o uno se queda en lo mismo, pues, en lo que a uno le han inculcado, en lo que uno aparentemente es lo correcto o lo que no es lo correcto. Entonces, igual con respecto a lo de, como usted decía, ¿verdad? No las respuestas sino que las preguntas porque, por ejemplo, yo puedo decir, va, bueno, yo no quiero quedarme como a mí me criaron, entonces, yo quiero salir, yo quiero conocer, yo voy a cambiar esta realidad, yo pienso que esto es así y yo lo hago, pero aparentemente yo puedo decir, bueno, voy a encontrar la respuesta, sin embargo, conforme yo voy encontrando más, más, en lugar de encontrar más respuesta, vuelvo a encontrar más preguntas porque yo digo, bueno, si logré esto en mi vida, entonces, ¿ahora qué toca? O sea, no me voy a quedar ahí. Entonces, yo pienso de que lamentablemente la sociedad estamos en eso, pues, o por ejemplo en los pueblos, ¿verdad? De repente hay mucha ignorancia y de repente hay alguien que, pues, decide decir lo que piensa y el mismo pueblo sale que lo lincha o esto, entonces salen huyendo, entonces son realidades que nos ha tocado en diferentes formas a cada uno y nunca realmente vamos a encontrar la respuesta, vamos a ir encontrando conforme va el camino de la vida, pero siempre vamos a tener, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que me toca? ¿Qué es lo que me corresponde? Gracias. Muy bien, y ya nos toca la última participación y antes de dar la palabra, pues, nada más reflexionar en este punto que, pues, si bien es cierto en este inicio, en este arranque del tema de la filosofía, se presta para que usted, digamos, con los elementos que tiene a mano, ¿verdad? ya sea su experiencia, lo que leyó ayer o hace un rato, lo que googleó o lo que usted ya conoce por formación, le permite, digamos, entablar opiniones, que es lo que, lo que, digamos, yo provoqué y pedí, ¿verdad? Sin embargo, el reto, el gran reto para usted como futuro profesional y también dentro de este curso, ¿verdad? Es que sus opiniones sean fundamentadas, que vayan más allá de lo que usted cree, porque es que ese es el problema, lo que usted cree, lo que usted siente, o sea, lo que yo creo, lo que yo siento, ahí radica el problema, porque eso es subjetivo y entonces también la filosofía va a ofrecer, ¿verdad? Ese camino en el conocimiento, ¿verdad? Y en las corrientes filosóficas y en la, y luego más adelante con la lógica formal de poder, digamos, entrenarnos para que cuando emitimos una opinión, porque que sí, que sí tiene que emitir esa opinión, usted tiene mucho que decir, pero lo que tiene que hacer es decirlo de manera coherente, fundamental, argumentar, cuando la razón le acompaña, ¿verdad? Ahora sí, vamos a escuchar a Cet Sion, no sé si Cet es tu apellido o es tu nombre. Bueno, se fue. Bueno. Perdón. Ya se fue. Así estoy bien. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Ahí está, Cet Sion. Muchas gracias. La explicación que usted nos estaba, perdón, que por medio del video se pude captar, únicamente me hace a mí reflexionar en la fragilidad que he tenido respecto a poder salir de esa burbuja, de esa caverna, porque la realidad podrá ser extensa, pero la veo pintada de distintos colores. Y para poder aceptar, para poder acoplarme, para poder vivir entre estos colores, necesito formarme cada día más. Porque muy cierto es de que hemos vivido por la imposición de cualquier índole. Pero conforme va pasando el tiempo, es muy cierto que surgen preguntas que por qué pasa esto, que por qué si si la Constitución dice de que es deber del Estado delar por la vida, la integridad física de las personas y veo que no se cumple, entonces me tengo que acoplar mucho de eso, tengo que estudiar por eso, para eso. Únicamente esto lo puedo decir. Gracias a todos quienes han estado pendientes de esta transmisión y han externado sus ideas, sus opiniones. Para ir redondeando y ya cerrando la sesión de esta noche, pues efectivamente, ¿verdad? Hay como ideas que se logran rescatar la caverna de Platón tiene miles, literalmente, de años, ¿verdad? Más de dos mil años de estar vigente y servir para el mismo fin, ¿verdad? Ilustrar, conducir, provocar la discusión y entonces hay elementos que ya son fácilmente reconocibles en, digamos, en este constructo, en esta narración. Uno de ellos o les voy a marcar algunos es que somos prisioneros de falsas percepciones de la realidad, ¿verdad? Y aquí me resonan las palabras de uno de los compañeros que nos habló de una única realidad pero extensa, dice. Claro, somos prisioneros de percepciones, ¿verdad? Nos engaña nuestra mirada, ¿verdad? Nuestra mirada particular acerca de esa misma realidad. También que la filosofía entonces es un arma y eso me suena a lo que otro compañerito nos refirió leyendo el libro, ¿verdad? Pero perfecto. Es un arma liberadora. ¿Liberadora de qué? Pues de la ignorancia, ¿verdad? Usted como estudiante universitario, digamos que logre o no capitalizar la carrera que usted quiere, pero mientras usted sea estudiante, que lo será durante mucho tiempo, usted no puede darse ese tremendo lujo de ser ignorante. Debe luchar contra la ignorancia día y noche, ¿verdad? Y entonces es un ejercicio, ¿verdad? Es una praxis, ¿verdad? Usted comenzó y ya no puede parar. Y si para, entonces bájese el tren, ¿verdad? Y también pues se vale que acepte ese papel. Pero si no, y si va a capitalizar, digamos, su carrera, debe estar muy consciente que ser ignorante no cabe cuando se es estudiante universitario y cuando se quiere ser abogado. también que el proceso de liberarnos de los prejuicios porque es un proceso, o sea, de pronto usted escuchó una charla, de pronto usted leyó un panfleto, un libro, ¿verdad? Vio un programa entero, le impactó algo que es un detonante, ¿verdad? Detona una transformación, un cambio, el inicio de algo, pero que finalmente no se da de la noche a la mañana. Es un proceso. De pronto algo de lo que hemos compartido hoy o que usted ya venía con algunas ideas y hoy lo está corroborando, confirmando, va a servir para alimentar ese proceso que usted de pronto ya inició o hoy inicia un proceso también, ¿verdad? Pero que ese proceso de liberarse de los prejuicios es doloroso, ¿verdad? Causará dolor porque causa cuestionar las creencias, las propias creencias, la propia dimensión del ser, ¿verdad? De lo que soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿verdad? El salir de la caverna entonces significa en términos metafóricos, es una metáfora el servirnos de esta historia de la caverna, es una cosa bien compleja y bien importante poder ir racionalizando y es abandonar el pensamiento mágico y esto es bien difícil porque eso está metido en nuestro ADN, en la cultura, en el origen, de la manera en que los humanos nos hemos congregado, ¿verdad? Como grupos, pero llega el momento en donde somos capaces de que nuestro cerebro da tal salto evolutivo que nos permite trascender a viejas ideas, ¿verdad? No está mal que usted tenga, digamos, un génesis, ¿verdad? Un origen de esta naturaleza, pero digamos que cuando usted ya da el paso, se empieza a formar, a cultivar, a ilustrar, debe tener abierta la posibilidad de esa liberación de los prejuicios y vencer, ¿verdad? el pensamiento, abandonar el pensamiento mágico o sin fundamentos. Y claro que ahí, pues, hay toda una serie de claroscuros, ¿verdad? Porque ahí entra la metafísica, ahí entra también la ontología, ahí entra otras maneras de explicarnos las cosas que los humanos somos capaces de pensar, de imaginar, de crear, de recrear, ¿verdad? También la alegoría de la caverna nos invita a atrevernos a buscar sabiduría, pero a buscarla a partir de nuestros propios recursos. Y no me refiero a su teléfono, a su compu, a su tablet, me refiero a su intelecto, a la razón, a poner en práctica la duda, ¿verdad? Y a que esa duda se corresponda con un pensamiento riguroso, producto de que usted se ha permitido cultivarse. Bien, hasta aquí vamos a dejar la clase de esta noche, les agradezco mucho su comparecencia, espero que nos veamos en la próxima, el próximo día de clases, que sería jueves, les pido por favor que avancen su lectura hasta la página, al menos hasta la página 22, para que podamos conversar y tocar los temas que se vienen de la unidad y del capítulo 1.